¡Laura es libertad! ¡Laura es libertad! El poder se está dando cuenta de que hay una respuesta importante por parte de la clase trabajadora y en este caso se está utilizando nuestra compañera Laura como cabeza de turco para tocar también a toda nuestra organización, a la CGT. ¡Laura es libertad! ¡Laura es libertad!